Bueno, ha llegado a la quinta victoria consecutiva de Neon Rupi Almería, la séptima de la temporada. No sé si se firmaba al principio de temporada a esta altura llevar siete triunfos, una categoría nacional realmente competitiva, muy dura, como se ha visto en el partido de hoy. Un gran equipo, el que nos ha visitado, Olímpico de Pozuelo. Y en principio, si os parece, hacemos una lectura técnica de cómo habéis visto el desarrollo del juego. Bueno, una buena noticia es que sin hacer un partido tan brillante como otros días, hemos sido capaces de sacarlo para adelante contra un rival muy duro. Olímpico ya ha demostrado que es un equipo muy fuerte, va muy bien por delante, todo lo que habíamos hablado en la previa. Y pasándolo mal, teniendo que defender mucho, solucionando incluso algunos errores que hemos cometido, lo hemos sacado para adelante, lo cual es muy buena noticia. Quiere decir que hemos aumentado bastante en competitividad. Bueno, Gustavo, el plan era llegar fuerte al tramo final del partido, porque se sabía que ellos precisamente manejaban esos momentos bastante bien, ¿no? Sí, justamente, bueno, había que llegar fuerte, reservamos los cambios para llegar fuerte justamente a esos 20 minutos. Fue lo que pasó, en los últimos 20 minutos ellos apretaron muchísimo. Y un poco, bueno, el sabor amargo es que en esos 20 minutos tuvimos demasiados nervios. Yo creo que era sobre todo dentro de nuestras 22 y en las 22 contrarias, que era donde había que tener paciencia, donde consolidar la posición del balón. Y empezamos a hacer todo lo contrario, ¿sí? Y conseguíamos recuperar un balón y tardábamos 5 segundos en perderlo de vuelta y regalárselo a ellos, ¿no? Creo que, bueno, esa madurez en ese sentido, de que veníamos consiguiendo los últimos partidos, hoy volvimos a caer en eso. En esa falta de paciencia, en esa falta de orden, de disciplina, ¿sí? Sobre todo, estando cerca de nuestra línea de ensayo y cerca de la línea de ensayo de ellos. Que, bueno, fue un poco lo que hablamos ahora con los jugadores al final del partido y lo que vamos a trabajar en las próximas dos semanas, sobre todo el orden y la disciplina. Disciplina que sí tienen en la preparación física, Alfredo, ¿eh? Estos dos señores te piropearon en la previa porque llega muy bien el equipo al final de los partidos. Trabajan mucho, ¿no? Es el trabajo de los jugadores. Trabajan todo lo que se les dice, lo hacen y están en forma. Y además yo creo que ya ahora lo que hemos conseguido con estos partidos así, de la terminación y tal, es que esta es la categoría donde tenemos. Somos de categoría, somos de división de norte, ¿eh? Es que somos ya un equipo de división de norte. Por eso estos partidos tan duros los sacamos. Vamos a seguir así. Bueno, pues llega la auténtica final, Pablo. Una final, no ha habido muerte porque quedarán más oportunidades, pero sí, la victoria significa muchísimo para la historia del rugby de Almería. Sí, bueno. Lo importante de la victoria de la semana anterior contra la arquitectura es que nos daba más opciones, nos daba más opciones de poder fallar algún partido. La semana que viene, si ganáramos allí en Madrid contra un rival directo, prácticamente la permanencia la tendríamos asegurada. Aún así, volvemos a lo de siempre. No hay que relajarse, los equipos madrileños son muy complicados, quedan tres partidos y lo que deberíamos intentar es ganar todos los partidos. Así evitamos cualquier riego. O sea, otras tres victorias más consecutivas. Deberíamos intentar. En teoría, con una victoria más, en teoría, podríamos estar salvados, sobre todo con la de la semana que viene. Pero no deberíamos hacer cuentas a la ligera porque luego hay muchas sorpresas. Ajá. Y por último, Gustavo, la grada hoy, impresionante, ¿no? Ya va en el pecho elegido rugby, Costa de Almería elegido unión, de verdad. Exacto. De toda la provincia hay una grada espectacular, ¿verdad? La verdad que, bueno, nunca la habíamos visto así. Y hoy ha venido un autobús desde el ejido con 50 personas, que la verdad les agradece mucho porque han venido sub-16, sub-14, algún padre que se ha venido desde el ejido. ¿De Roquetas también han venido? Bueno, Aguadulce y la gente que ha venido aquí, veteranos que, vamos, son incondicionales y están abusándonos. Yo no he contado, Paco, pero más mil personas. Yo calculo que sí, es que estaba llena la grada. Era, vamos, ojalá lo podamos ver esto en cada partido, que sigamos así, contagiando a la gente, ¿no? Y entusiasmándolos para que esta grada esté sin presión. Bueno, entre ellos el alcalde de la ciudad, que ha visto el poder real, la masa social que tiene el rugby de Almería. Y, bueno, eso sí sería una piedra angular realmente fundamental. La consecución del ascenso fue histórico. La permanencia, si se consigue, que está cerquita, extraordinario. Y si ya se tiene una buena instalación, bueno, pues seguimos sin techo, ¿no?, en el rugby de Almería. Si queremos seguir aquí necesitamos una instalación, porque estamos entonjando con muchísimas dificultades. Estamos, es muy, no me voy a enrollar, pero es muy complicado como estamos trabajando. Necesitamos la instalación. Muy bien, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias.